Me llamo Miquel Gurrea, soy de San Sebastián, del País Vasco. Soy director de cortometrajes, cortometrajista, y estoy aquí en Balchie con mi película Red in the Water, Rojo en el Agua. Es una película que está inspirada en el mito de Perseo y la medusa. La leyenda cuenta que cuando Perseo cortó la cabeza de la medusa y la arrojó al agua, la sangre bajo el mar se convirtió en una dura roca roja brillante, y ese es el origen mítico del coral. Yo descubrí el mito en el primer estadio de la producción de la película. Estábamos haciendo sesiones de brainstorming, y cuando leí el mito, conocía el mito, pero no conocía la parte de la sangre y el coral, y realmente me enamoré completamente de esa parte de la historia, entonces supe que quería hacer una interpretación libre de ese mito. No es una fiel adaptación, sino que sería mi visión y llevarla a un terreno de ficción completa, donde la realidad y la ficción, donde la realidad y la leyenda interactúan, y al final, obviamente, uno de los dos prevalece. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal en el Festival? Mi experiencia en Balchik ha sido, y está siendo, completamente excelente. Cuando llegué, las cosas son un poco extrañas, cuando llegas a un festival de cine, especialmente yo, que llegué muy tarde, la gente parece conocerse y tú te encuentras un poco desubicado y solo, pero ya en el segundo día te das cuenta de que todo el mundo es súper amigable, extremadamente amigable, diría yo, muy eficientes, muy cercanos, muy, muy cercanos. Ahí esta imagen típica de la gente de Europa del Este como una gente quizá distante o fría, para nada, todo lo contrario, una gente muy, muy calurosa. Y el festival está funcionando perfectamente. Yo creo que la organización trabaja muy duro y eso se percibe, y el resto de cineastas lo sabemos agradecer y hacemos una especie de celebración, ¿no? Entonces, el concepto festival realmente es un festival, es una fiesta, es una celebración del cine hecha por gente que ama el cine, para gente que ha hecho películas por amor. Y eso es algo muy interesante y diría yo un poco raro en el circuito de festivales, con lo cual estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.